Nathalie Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya? Que yo sufra así Nathalie ¿Quién te cuidará? Nathalie Nathalie ¿Qué será de a ti? Nathalie 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 Sapore di sale, sapore di mare, que tienen tus manos, que tienen tus labios, cuando sales del agua, y te quedas soñando, cerca de mí, cerca de mí. Contigo los días, caminan deprisa, yo soy como brisa, de sal y de arena, te vas por el agua, y te sigo mirando, me quedo en la playa, ya, con el sol que me quema. Después cuando vuelves, en la arena te duermes, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos, y noto en tus besos, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Sapore di sale, sapore di mare, que sabes amargo, a cosa perdida, a cosa lejana, este mar y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Contigo los días, caminan deprisa, yo soy como brisa, de sal y de arena, te vas por el agua, y te sigo mirando, yo me quedo en la playa, con el sol que me quema. Después cuando vuelves, en la arena te duermes, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos, y noto en tus besos, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Toda mi vida, viviste junto a mí, y poco a poco, me acostumbré a ti, a cada instante, te presentí, tristeta, fuiste como mi amante, como mi compañera. En el silencio, sentí tu frialdad, y entre la gente, probé tu soledad. Adiós, 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 te digo adiós, tristeta. Adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Cuando mañana, despierte con el alba, De tu presencia, no quedará ya nada, ella es ahora, el centro de mi vida. Por eso esta noche, te dejo vieja amiga. Adiós, 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 te digo adiós, tristeta. Adiós, 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 no soy tu prisionero. Adiós, 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 te digo adiós, tristeta. Adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Adiós, 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 adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No recuerda esa edad, llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más. ¿Y quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer? ¿Cuándo se empieza a encontrar alguna arruga en su piel? Entre treinta y tres años, nada más o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo pida? A veces me miro hacia atrás, con la nostalgia que da. Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy siquiera apostar. Me toca tanto perder, es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Soy ese enamorado solitario, que cada día ves, sin darte cuenta, que sufre junto a ti, su gran calvario. Al no poder decirte lo que piensa, tú solo tienes ojos para un hombre. Y ese hombre a quien tú amas, y mientras ese amor mío se esconde, vivir cerca de ti, es mi suplicio. ¿Qué voy a hacer sin tu querer? ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo, temiéndote tan cerca y lejos a la vez. Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser, seré capaz de renunciar a tu querer. No debo traicionarlo. No debo traicionarlo, eres mi amigo, y a ti te quiero entonces. Yo que pinto, pues si durante el día no te tengo, de noche tú eres mía en cada sueño. Soy ese enamorado solitario, que cada día ves, sin darte cuenta, que sufre junto a ti, su gran calvario. Al no poder decirte lo que piensa, qué voy a hacer sin tu querer. Si no puedo ni decírtelo, temiéndote tan cerca y lejos a la vez. Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser, seré capaz de renunciar a tu querer. No debo traicionarlo, él es mi amigo, y a ti te quiero entonces. ¿Qué te persigo? Pues si durante el día no te tengo, te seguiré queriendo en cada sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 Sembrar en ti, el último suspiro que hay en mí Mi mejor virtud, que es la libertad Y ese porvenir, que no se atraparon Sembrar en ti, sembrar en ti, mis manos lávidas Sembrar en ti, mi sangre cálida, mi sangre cálida Sembrar en ti, la fuerza de mi piel Hasta abrazar el fondo de tu ser Con manos lávidas Con manos lávidas Con manos lávidas Con manos lávidas En la muñeca Y en zapatos los pies Como todos los niños Tú trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está bajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer Y no habrá energía Va a seguir a tu pie Cuantarás de mañana Que yo de atardecer Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Crecer y corriendo entre charcos Te puedes caer Más temprano Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos Que funciona también Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien O a los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Y aunque te haga calor 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 Vete igual por el sol Que la sombra está bien O a los blandos de piel Que les pique el sudor Y aunque te haga calor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como si fuera la primera vez. Gracias por ver el video. Cada día más. Esperaré a que vuelvas. Si te amaras. 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 Mi canción, mi melancolía, la llamé, melancolía, era solo una mujer. Si yo la quería de verdad, no, nunca he entendido mi soledad, mi amistad, mi melancolía, se marchó, melancolía, en el alma me dejó su adiós. Mi melancolía se marchó. Mi melancolía, en el alma me dejó su adiós. Fue una mañana al despertar. Un amanecer sin su mirar y al final con recuerdos tuve que vivir. Mi melancolía ya no estaba junto a mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quién había de pensar que esto me pasara a mí, quién diría que a mi edad yo me enamorase así. ¿Quién había de pensar que precisamente tú en mi vida ibas a entrar como un volcán? Yo te di mi libertad por un poco de tu amor sin imaginar jamás como te amaría yo. Yo te di mi libertad sin imaginar que habría un adiós. Yo te di mi libertad lo que tengo y lo que soy sin imaginar que habría un adiós. Yo te di mi libertad y que El orgullo provocó, enfriando nuestro amor Yo no sé vivir sin ti, sé que sientes como Dios Solo espero que me digas, vuelve amor ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? ¿Quién había de pensar en un final? Cada día pienso en ti, y en la zurda discusión El orgullo provocó, enfriando nuestro amor Yo no sé vivir sin ti, sé que sientes como Dios Solo espero que me digas, vuelve amor La, 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 la... La 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 Tus ojos vete junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sintiértelo y cerca mirarme Tus ojos vete junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sintiértelo y cerca mirarme Tus ojos vete junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Salgo de la ducha El agua de Colombia El agua de Colombia me recuerda a ti Busco algo que ponerme Solo pienso en nuestra cita Llevo todo el día Esperando ese momento No te retrases, por favor Voy contando los segundos Fumo mucho, estoy nervioso Deja de latir tan fuerte Corazón Tengo mucha suerte He llegado a tiempo al autobús Bus, caminando entre la gente Voy corriendo a tu encuentro De algún jardín He robado dos violetas Son poca cosa, ya lo sé Pero tengo otro regalo Un secreto que contarte Es lo que yo esperaba Encontrar Grupo el disco en rojo Los frenos de los coches suenan a metal Piensan que estoy loco Es de alegría Entro en el café Son las doce y un segundo No te retrases, por favor Trato de tranquilizarme Todavía no es muy tarde No me importa cuando vengas Pero ven No te retrases, por favor He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desfallecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo a romper mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía mis amigos Decía mis amigos No creo en el amor Y no quiero Tener más ilusiones Y ver como se burlan Si hablas de del amor Es sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Puedo ser indiferente Un instante Pero sé que no podré Dejar de amarte Sé que no podré dejar de amarte No creo en el amor Es recordar Al latín de nuestro ser El amor es cantar Y sofrir al querer Y repetir otra herida El amor es presentir Esa luz del corazón Que nos hace vivir Y al dolor en un día Y al dolor en un día Hay de encontrar otra vida Y el amor es recordar Al latín de nuestro ser El amor es un adiós Tan eterno como el mar Es soñar entre dos Y volver a empezar Sueños que son despedidas Sueños que son despedidas Por qué se va Huyéndonos La loca juventud Por qué se irá Por qué se va El tiempo aquel Bohemio y soñador Bello y fuga Todo al pasar Endurece nuestro corazón Poco a poco se va Poco a poco se va La ilusión Y con ella es la juventud Y tal vez tú Que la sangre que se va Que la sangre que hierve Que la sangre que hierve en la piel Poco a poco sentirás También ¿Cómo se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? La juventud Para vivir Y mi canción De un golpe hoy Sentí que el tiempo no perdona La vida pasa La vida pasa en las horas Y se marchitan Tantas cosas La juventud Se me evapora De las manos El tiempo duela De la piel pasado Y retenerlo Es sin vano ¿Por qué se fue Mi río y mi mar? Mi barrio y mi niñez Sin avisar Porque cayó Murió turde El grito de mi voz Rebelde ayer La juventud Se me evapora De las manos El tiempo duela Y ha pasado Y retenerlo Es sin vano Me hice mayor Sin yo querer Quise llorar Por ti Y no lloré Solamente por ella Y por ella Y por ella se ve Una parte del tiempo Y un poco de su ayer Y fue solo por ella Todo lo que soñé Ella me dio Ella me dio su vida Yo mi amor Le entregué Y si ella hoy me escucha Mis palabras serán Ejos de la noche Ejos de aquellas noches Que nunca volverán Ella y yo compartimos Nuestro 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 ayer Ella vive mi vida Ella no me olvide Tú y yo lo quisimos ¿Quién más lo va a querer? ¿Quién más lo va a querer? ¿Quién más lo va a querer? Y un poco de su ayer Y quizás esta noche Cuando escuche mi voz Su amor va conmigo Ítame mi amor Si ella no me branches Guénsí La escuela La escuela Y la escuela Y la escuela La escuela La escuela La escuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué destino ves? Háblame de amores No tengo temores Y tú sabes Cuál es el porqué Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor se muere Mira en mis ojos Inganaz Dime pronto ¿Qué destino ves? Dime que me amas Dame la esperanza Que me falta Para ser Feliz Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, 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 mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solosidad arroflada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Conocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Y su huella Dejo en mi piel Martirizándome Tuve a otra mujer Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación En mi habitación Emborrachándome Ella Ella Me falta Ella Sin ella Perderé la razón Ella Me acuerdo de ella Que cruel Que cruel A veces es el amor Ella me dejó Por otro hombre Y entre trago Y trago sueño Que está esperándome Pensará Que ya La habré olvidado Pero ignora Que en su ausencia Está matándome Ella Ella Me falta Ella Sin ella Perderé la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces es el amor Ella Ella Me falta Me falta Ella Sin ella Perderé la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces es el amor Ella Ella Sin ella Sin ella Ella Sin ella Tú te vas, llevando en tus manos las cosas que nosotros soñamos Tú te vas, procurando por otros caminos Un nuevo destino, nuevos desengaños Tú te vas, sin saber que ya nunca jamás volverás a mí a mí Tú te vas, con el día tú te vas, de mí Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento Las palabras de amor, con el tiempo, hoy se han olvidado Tú te vas y no te importarán, ya no estoy a tu lado Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, sin saber que ya nunca jamás volverás hacia mí Tú te vas, con el día tú te vas, de mí Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento Las palabras de amor, con el tiempo, hoy se han olvidado Tú te vas y no te importarán, ya no estoy a tu lado Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo Tú te vas y no te vas, por ti Tú te vas, pero apenas SOLO Audio Jumbo 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle